Y no es justo que este Congreso, más de 40 años, siga vendiendo nuestra materia prima. Ejemplo, compañeros, ¿por qué está subiendo el petróleo? Primero, el 12 de abril, el gobierno dio inicio a las operaciones de la refinería talara. ¿Qué es la refinería talara? Es la industria que va a procesar petróleo crudo en gasolina, etcétera, etcétera, y todos sus derivados. ¿Y qué hacemos con la gasolina, compañeros? Trasladamos, digo, todos los productos que nosotros, que nuestros padres producen. ¿Y qué hace el Congreso en plena Semana Santa, compañeros? Escuchen, escuchen, ¿qué hace? Va a volver a concesionar, vender nuestros pozos petroleros hasta el 2024 a esas empresas que se han vivido de nosotros durante muchos años, compañeros. Y va a subir la gasolina y el petróleo y los alimentos, todo lo que estamos luchando como agro. Entonces, compañeros, ¿qué hace el pueblo? ¿Vamos a seguir permitiendo que el Congreso nos siga vendiendo? ¡No! ¿Vamos a seguir que los precios de los alimentos sigan subiendo? ¡No! Nosotras como mujeres, madres de familia, desde muy niña he visto estas luchas sociales junto a mi padre. Y no es justo que desde que llegaron los españoles, nuestro Perú siga siendo masacrado. Y nadie lo dice en el mundo. El Perú también ha sufrido genocidio en todo momento. ¿Hasta cuándo, compañeros? ¡Prepáremonos! ¡Preparemos a nuestros hijos! ¡Leamos todos los días que pasa la historia de nuestra patria para entender! Si no leemos, si nos dedicamos a esto es guerra, siempre nos van a menospreciar. El pueblo también puede gobernar cuando estamos preparados, compañeros. Cuando estamos unidos a un solo bloque. Perú para el peruano, no Perú para el extranjero. Nuestro Perú es rico, rico, pluricultural, multicultural. Pero unámonos, compañeros. Ya no nos desundamos como siempre lo hacemos. Basta los egoísmos. Y lo que tenemos que exigir es cierre del Congreso. Y una nueva constitución. Una nueva asamblea constituyente, compañeros. ¡Abrámonos con apoyo! ¡Unete! ¡Unete! ¡Cierre del Congreso! ¡Unete! ¡Unete! ¡Cierre del Congreso! ¡Unete! ¡Unete! ¡Cierre del Congreso! ¡Unete! ¡Cierre del Congreso! Esto es mi cierre del Congreso, no lo representa al pueblo. Esto lo representa, la mayoría de los pogresistas lo representa al poder económico. A esa familia, a los meroquesalas, que son dueños de los medios de comunicación. Canal 5, canal 4, canal 9, compañeros. Por eso, compañeros, nosotros tenemos que concientizar al pueblo que no debemos escuchar a esos medios de comunicación. No debemos comprar a esos periódicos que están hablando en contra. Ningún medio de comunicación habla la verdad, compañeros. ¿Por qué? Porque no nos conviene, porque el poder económico lo tiene manipulado a los medios de comunicación. Por eso, compañeros, ¡Abajo el Congreso golpista! ¡Abajo! ¡Abajo el Congreso golpista! ¡Abajo! ¡Une chente la nueva Constitución! ¡Une chente la nueva Constitución! ¡Une chente! ¡Une chente la nueva Constitución! ¡Une chente la combativa, compañeros! ¡Une chente la nueva Constitución! ¡Abajo lanzamos los fertilizantes! ¡Abajo! ¡Abajo el monofonio! ¡Abajo! Estamos cansados de que se han atropellado los agrarios. ¿Hasta cuándo vamos a permitir y vamos a seguir con los brazos cruzados? Tenemos que estar en pie de lucha y por eso pedimos el cierre del Congreso. ¡Ungente! ¡Ungente! ¡Cierre del Congreso! ¡Ungente! ¡Ungente! ¡Cierre del Congreso! ¡Ungente! ¡Ungente! ¡Cierre del Congreso! Por eso, hermanos y hermanas, no nos va a temblar la mano para ponernos de pie, porque esta población unida se ha cansado, nunca va a estar de rodillas y estaremos en pie de lucha, en voz de protesta, hasta lograr el adjetivo ¡Cierre del Congreso! ¡Los drauf! ¡Ungente! ¡No! ¡Ungente! ¡Ungente! ¡No! ¡Gracias!